¡Suscríbete! 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 ¿Por qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo muy bien que te dijeron que yo no te me des cuenta que tú queres que yo falleci, pero te digo mejor que me vuelva a querer. Toda la vida, niña, niña, no te deje llevar por lo que digan tus amigas o tu mamá. Nunca de menos, yo que canto por ti, siento que yo te quiero más de nadie y te quiero más que ser. No hay más nada sin ti, sin ti no soy nada de romperlo más. No hay más nada sin ti, sin ti no soy solera, sin ti no soy nada de romperlo más.